...participación, esta es una democracia participativa y esa participación se ejerce evidentemente en cada uno de los comicios electorales. ...de la comunicación, el presidente del máximo ente comicial, Pedro Calzadilla, está junto a nosotros para conocer, bienvenido presidente del máximo ente comicial. Bien, entonces, palabras del candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela. ...a todos ustedes allá en el estudio de BTV... ...afrontado por el imperialismo... ...a...actualcito... ...Gransland Inter, Gransland Inter en Twitter... ...mayor parte de la exposición en el 90... ...muy buenos días, en pleno espíritu democrático, hoy, 21 de noviembre, nos ha... ...12 mil músicos tocaron sus instrumentos con un objetivo... ...en elevar la calidad de vida de los usuarios para el disfrute y uso adecuado... ...con total normalidad, nosotros nos complace... ...en... ...rayos de luz a los que la ciencia no... ...aura... ...aura, es que tú te llamas, ¿no? ...aura... ...no sé dónde está, nunca escuché de él... ... ... ... ... ...